Buenas noches, muy buenas noches a todas las personas que nos van a visualizar en esta oportunidad. Me encuentro aquí con las compañeras, me encuentro con Ceci, también con Johanna, con Cristi. Vamos a llevarles a ustedes estas imágenes. Estas imágenes que, bueno, estamos ya muy cerca de la fiesta patronal en honor a San Miguel Arcángel. Bueno, les vamos a llevar un poco de este ambiente para que usted pueda ver, pueda observar ya las ventas, el movimiento de las personas, ya que después de este tiempo viviendo en pandemia, creo que todas las personas están muy entusiasmadas, están alegres conviviendo en familia. Les vamos a llevar estas imágenes para que usted pueda ver el ambiente, las personas de otros lugares que vinieron aquí a vender, los negociantes, comerciantes, aquí vamos a llevar estas imágenes para que pueda ver, no es así. Aquí vamos a compartir con las compañeras, este, este, vamos a compartir con las compañeras. Es así, Johanna. Pues aquí saludar a las personas quienes nos van a visualizar para ver cómo está el ambiente aquí. Claro que sí, muy buena noche para cada uno de ustedes. Agradecemos a cada uno de ustedes que ya están visualizando esta transmisión y nos encontramos ya en las calles de Uspanistan. Ustedes pueden ver cómo está el ambiente, cómo están las personas ya, ya están en plena feria, las personas que están compartiendo con su familia. En un momento vamos a dirigirnos donde está la feria. Todos invitados a compartir nuestro en vivo para que más personas puedan llegar a ver qué es lo que está ocurriendo en el municipio de San Miguel, Uspanistan. Gracias, Johanna. Aquí pueden ver, hay muchas personas, ventas de calzado, ventas de tenis, ventas de... Bueno, en fin, un montón de ventas. También vamos a compartir aquí con Cristi sus impresiones, su comentario. A ver, Cristi. Bueno, esta noche creo que es muy importante. Estamos aquí viendo también a las personas que han venido acá en nuestro municipio para venir a ofrecer sus productos, sus ventas aquí. Y nosotros queremos también para compartirles compartirles a cada uno de las personas que están siempre, siempre en la página de esta casa. Creo que esta es una noche deslojada, una noche calzoncito, una noche... Esa es una noche bien agradable. Y aquí también estamos aquí viendo la fecha de aquí. Las personas que han venido y vienen a ofrecer sus productos. Y nosotros también aquí llevando las imágenes. Gracias, Cristi. Así es. A ver, escríbenos. Mándenos su like. Mándenos su saludo. De dónde nos está visualizando. Bueno, ahorita vamos a empezar. Dónde está la feria. Aquí pueden ver una venta de sábanas, de chamarras. Que siempre en las ferias pues vienen a vender. A ver si... Pueden observar ahí, si usted quisiera venir a comprar una su sábana, una su chamarra. Estamos haciendo aquí un poco de promoción ahí para los niños. Para... Ahí vemos las almohadas. Vamos a ver si... Ahí tenemos, vemos las almohadas. Buenas noches. ¿Cómo va la venta? Pues, es algo despacio. Muy despacio. Muy igual. ¿De dónde vienen ustedes? Desde Momostenango. Desde Momostenango. Ajá. Ah, ¿qué quisiera decir a las personas que lo están visualizando? Pues, nos esperamos. Pues, gracias a Dios pues, nos abrieron realmente las puertas del municipio. Reactivar la economía, ¿verdad? Así es. Así es. Muy importante para ustedes. La verdad que sí. Usted es muy importante porque... Como se está volviendo aquí. Para la situación. Así es. Bueno, les esperamos que traigan... Muchas gracias. Feliz noche. Muy bien conocido. Gracias. Gracias. Podemos ver. Aquí para las personas que necesitan un... Este... ¿Cómo se llama? Alfombras. Sí, ¿verdad? Alfombras. Hay unas bonitas alfombras. Ustedes pueden ver, ¿eh? Haciendo un poco de promoción. Ustedes pueden venir a observar, fumar, sartenes, cafeteras. Sí, sí, sí. También aquí. Puede ver, puede observar, chumpas. Buenas noches. ¿Cómo va la venta? Ahí más o menos. Más o menos. ¿De dónde nos visitan? De la capital. ¿De la capital? Ah, qué bien. Todos los años han venido anteriormente. Sí, sí. Sí. ¿Qué quisiera decir a las personas que lo están viendo? Que nos visiten que... Que nos visiten que... Que nos visiten que... Que nos visiten que... Que nos visiten que aquí la publicidad nos da un buen precio. Todo lo que es la mercadería. Para las locas, laeras, chumpas. A toda la población que nos da un buen precio. Muchas gracias. Bendiciones. 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 Bueno, ahí podrán ver. Aquí las playeras. Chumpas. Y un cincín. Aquí. Aquí. Aquí puedes ver. Ah. Puedes observar. Aquí. 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 Sí. Una venta muy bonita que también siempre... Mira qué bonito. Ahí está � KARNCamino. Aquí usted puede venir a comprar un suyo. Ala qué bonito. lléve. Qué belleza. Es una belleza bebé. Puede usted venir a comprar la bolsa, un juguete, lentes, Aquí Ya se empieza por acá Usted quiere venir a pesarse A ver Johanna ¿Te quieres pesar? A ver Johanna se va a pesar Aquí Johanna se va a pesar Vamos a ver cuánto pesa 115 libras Johanna ha subido de tres De tres, no dirá, de tres Bueno, vamos a continuar Aquí enfocando ¿Puedes ver? Ah, aquí es una venta de chujos Y aquí Es una venta igual de Más para mujeres, para damas Suéteres, blusas Rebozos Bufandas También si usted quiere Un subazo de fresco Para el calorcito Calzados Venta de calzados Más para damas En esta parte igual Hay ventas De blusas De un subí Aquí es una joyería A ver Johanna Pues ya tengo que comprar ahora Josefa quiere comprar Bueno, seguimos Seguimos acompañándoles Pueden ver aquí también Hay blusas Blusas Ahí está el precio Están a 10 que sales Y a 20 que sales Así que puede acercarse En la feria De San Miguel Luzpantán Y aquí hay una variedad De ventas Una variedad Donde también Aquí hay juguetes Vamos a entrevistar Al amigo aquí ¿Cómo se llama? Nosotros somos de Ustantán Radio ¿Qué es lo que ofrece En esta ocasión? Excelente ¿Desde dónde nos visita? Toto Muy bien Saludos a nuestros amigos De Toto Seguimos con ustedes Y así es como ven Muchas personas Ya se están acercando Se están acercando También hay Ventas de zapatos Oferta Si usted todavía No ha comprado Su zapato Para el estreno También lo puede Adquirir En este espacio Que hay ofertas A 50 Vamos a saludar Nuestros amigos Hola Nosotros somos De Ustantán Radio ¿Ustedes desde ¿Dónde nos visitan? Santa Cruz Del Cuché ¿Qué quieren decirle A los que nos están Visualizando En esta noche? Pues nada Más que hacer La invitación A que me van a comprar O puede ser Buenísimo Buenísimo Muchísimas gracias Así que También Los famosos Elotes locos Si usted No ha disfrutado De los elotes locos Aquí Puede encontrar También Elotes calientes Aquí podemos Visualizar Hay variedad De cosas Tanto de ropa Pero también Para comer Hay antojitos Aquí pueden Venir y visitar Antojitos La bendición Vamos a ver ¿Desde dónde Nos visitas? En Santa Cruz Del Ciché De Santa Cruz En Santa Cruz Del Ciché Excelente ¿Qué es lo que nos ofrecen? Tenemos El Tacho El Tachi Tiro a Blanco El Tiro a Blanco Están Muy hermosas Muy hermosas Que usted También puede adquirirlo Ya estamos Acercándonos En Los dulces El puesto De los dulces A ver Repórtense Los amantes De los dulces Repórtense Con un saludito Ahí Desde dónde Nos están Visualizando Aquí Podemos Observar Variedad De dulces Dejen Me encanta Dejen Me encanta Ahí Los amantes De los dulces Y si Nos están Viendo Desde otros Países También ¿Qué es lo que Les recuerda Estos Puestos Estos dulces? Yo creo Que recuerdan Mucho Nuestra niñez Que nosotros Siempre Estamos ahí Comprando Estos dulcitos Dulcitos De la feria Ya nos Encontramos Vamos Acercándonos A Los juegos Al área De las Roscas Como pueden Ver Aquí Hay muchas Personas Y ya Estamos Por la Calzada Cerca De la escuela Quince De septiembre Vamos Aquí Con las Compañeras De las Compañeras De Expantan Radio Saludándoles Llevándoles La mejor Las imágenes En esta noche Bueno Seguimos Aquí ya Vemos Más Personas Y por Supuesto Siempre La precaución Si ustedes Van a Acercarse A la feria Utilicen Su mascarilla No está No está De más Aunque Ya estén Vacunados Bueno Yo creo Que aquí Todos Tenemos Unos Recuerdos Donde Cuando pasamos Todos Nos ofrecen Las roscas Nos ofrecen Las roscas Vamos a saludar Nuestros amigos Aquí Hola Somos De Expantan Radio Ustedes Desde donde Nos visitan Bueno Él no quiere No quiere Ofrecer No quiere Ofrecer Las roscas Aquí Podemos Ver Muchas Roscas Hay Varios Tamaños Vamos a Escuchar Que precio Tienen Las roscas Vamos a Ver Si Aquí La Cenito Nos puede Responder Hola Nosotros Somos De Expantan Radio A ver Que precio Tienen Las roscas A dos De la Línea Seña La Rosca De Sheila A dos Desde donde Nos visitan Ah Excelente Así que Si usted No ha Disfrutado De las Roscas De la Feria Puede Venir Todos Invitados Muchísimas Gracias Y como Acaban De Escuchar Todos Invitados A comprar Las Ricas Roscas De Sheila Son Muy Ricas Verdad Que Si Josefa Así Es Todo Por Estas Épocas En las Diestas Es Cuando Se Disfruta Aquí Vemos Otra Parte Este Es Donde Un Espacio Donde Venden Solo Roscas Dulces Venden Se Desea Se Desea También Que Están Disponibles Ya Claro Que Si Josefa Claro Que Si Y Yo Creo Que Muchos Están Reportando Con Nosotros Viva Shela Dice Nuestro Amigo Marco Reynoso Claro Que Si Viva Y Sigan Haciendo Estas Rascas Ricas Que Vienen En Los Diferentes Municipios Y Nosotros Disfrutamos De Ya Vamos A Empezar Con El Espacio De Los Pueblos Claro Que Si Yo Creo Que Esto Para Los Niñitos Va A Ser Bastante Emocionado No Solo Los Niños Sino Que También Para Los Jóvenes Y La Familia Entera Puede Venir A 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 En Este Lugar Donde Se Encuentra El Lugar De Los Juegos Son Varios Juegos Ya Cuantos Años Sin Tener Feria Dos Dos Si Dos Años Dos Años Sin Sin Tener Sin Disfrutar De La Feria Pero Ahora Usted Puede Venir A Disfrutar De La Feria Siempre Y Cuando Les Pedimos La Precaución La Prevención Y Utilizar Su Mascarilla Que No Nos Y Así Es Como Vemos Saluden La Cámara Saluden Vemos Nuestros Amigos Vemos Nuestros Amigos También Que Ya Están Disfrutando De La Feria Las Famosas Pizzas Las Famosas Pizzas De La Feria Aquí Vemos Vamos A ver Que Si Por 12 Que Salen Tres Fiezas Por 12 Que Salen Una Venta De Artesanía Aquí También Si usted Es Amante De Las Artesanías De Los Juegos Las Alcancías De Los Juguetitos Típicos Miren Miren Aquí Pueden Encontrar Las Guitarras Pueden Encontrar Los Camioncitos Yo Me Recuerdo Niña Que Me Encantaban A No Recuerdo De Estos Ah Si Muy Bonitos Juguetes Hechos Por Nuestros Artesanos Guatemaltecos Y Usted Puede Vamos A Christy Christy Compre Uno Vale Dos Que Vamos A Comprar Uno Para Que Christy Aquí Pueda Dar Una Demostración De Este Juguete Como Se Lama Este Juguete ¿Cómo Se Lama Este Juguete Son ¿Qué? Willos Willos Esto Es Un Juguete Bastante Tradicional De Guatemala Vamos A Ver Aquí Christy Ya Está Comprando Uno Soplando Lo Va Estar Esperando Soplando Es Un Juguete Bastante 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 Bonito Ya Ya Están Picando Me Voy A Ir A La Feria Dice Marco Reynoso Toda La Feria Está Esperando Hasta Que Hora Atiende A Las Diez Y Media A Las Diez Y Media Ya Ven A Las Diez Y Media Si Todavía Está En Su Casa Quiere Venirse Hoy Mismo Lo Puede Hacer Porque Ya Los Otros Díos Pueden Haber Unas Actividades Religiosas Y Ahí Si Que No Tienen Permiso Vamos A Seguir Vamos A Seguir Viendo Los Dulces Hay Varios Puestos Ya Quiero Estar Ahí Dice Emilia Toledo Hay Muchos Comentarios Vamos Estar Leyendo En Su Momento Aquí El Área De Los Lico ados Quiere Disfrutar Su Licuado Aquí Lo Puede Encontrar Banano Con Fresa Chocomil Chocomil Banano Papaya Ceciña Mixtos Banano Y Piña Y Aquí Están Los Famosos Churros Muchas Personas Se Recuerden Igual Después Del Desfile Todos Los Niños Vienen A La Feria Aquí Pueden Ver Las ¿Qué? ¿Cómo Se Hame? Papalinas Las Papalinas Plataninos También Y Aquí También Venden Pizzas Tacos Sí Algo Que Menciona Josefa Que Si Es Ya Aquí Nos Picamos En La Feria Bueno Se Vale Se Vale Disfrutar Un Poquito Después De Tanto Trabajo Después Aquí También Los Dulces Las Manzanas Las Manzanas Choco Choco Angelitos Creo Choco Angelitos Sí Se 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 Salud Compartan, compartan la transmisión Compartan la transmisión Para que más personas Puedan cerrar Y es lo que ocurre En San Miguel Luz Pantán En la feria de San Miguel Luz Pantán Y podemos ver otros juegos Alguien se recuerda de este juego Vamos a ver A ver, alguien se recuerda Ahora le toca a Josefa jugar aquí Alguien se recuerda de este juego Vamos a ver Quien se va a reportar Quien nos va a escribir en el comentario De que De que juego es este Vamos a ver Hay varios comentarios Hay varios comentarios Hay varios comentarios No, 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 no Seguimos Llegamos a la parte Los amantes de la arena Ah, sí Ya casi llegamos Vean Si usted quiere traer a su niño A su niña A disfrutar En el famoso trampolín Puede acercarse Seguimos aquí Nuevamente Nuevamente Este juego Los famosos judíos Aquí hay un juego Hay un juego interesante Vamos a enfocarnos Vamos a enfocarnos Todavía no tienen la bola Esto es diversión Esto es adrenalina Pero nos acercamos A más adrenalina Más adrenalina Vamos a ver Compartan Compartan Para que nosotros También podamos Seguir 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 aquí Transmitiendo Nuestro en vivo Seguimos Seguimos Y seguimos Pues pueden ver A muchas personas Que ya están Disfrutando De la feria Disfrutando De la feria Hay otra venta De los tacos Guau Aquí viene Lo más Especial De las ferias Seguimos aquí Llevándoles a ustedes Sus imágenes A ver Quien se recuerda De este juego Este juego Es un juego De extremos La recomendación A los que van A subirse A este juego Es seguir Las instrucciones Que les indican A las personas Para no Surgir Ningún accidente Entonces Esta es la invitación Pueden ver Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias También aquí Tenemos juegos Podemos ver El juego Para Para niños Yo sé que Muchos de los niños Se les encanta Les encanta Subir En esos juegos Para ellos Es muy divertido Ahí está Podemos ver Los famosos Helicópteros También Aquí podemos ver Este Este castillo También Es otro área Donde los niños Vienen a recrear Tenemos aquí El famoso tren Vamos a seguir Por acá Vamos a ver Los carritos Están saludando Más jugados Ah Esto es una Mini rueda Yo creo que En esto Johanna Si se Johanna Si se Se va a animar Subir En esta En esta Pequena En la Grande No Vamos a ver Si encontramos Los Los Chocones A ver Ah Ese juego Es Esp fearless J Sonra Chocones Chocones De Chocones Chocones La ciudad de Guadalajara Bueno, creo que estamos llegando ya a la parte final de esta transmisión podemos ver aquí más ruedas y más ruedas para niños, para que los niños ahí por aquí estén siempre y cuando con mucha precaución vemos otra rueda creo que esta rueda es mucho más alta bueno, yo así lo mismo ah no no ah 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 Sí, creo que esta rueda es mucho más alto, mucho más grande. Bueno, creo que hasta aquí llega la feria, los juegos para niños, aquí pueden ver, son animalitos, a ver si Johanna se monta en uno de esos caballitos. Los helicópteros, ahí están nuestras compañeras, a ver si animan a subir. Bueno compañeras, despídense de la cámara. Si esa transmisión llega, ¿a cuántos likes? Vamos a ver, pongámonos una meta. 100, más de 100, a 150 likes, mañana nos comprometemos a transmitir nuevamente, si llega a 150 likes. Así que deje su like, su me encanta, y si llega a 150, mañana transmitiremos nuevamente cómo está el ambiente en la feria de San Miguel Uspantán. Gracias a todos, se quemen a la feria. Fue un gusto compartir con ustedes, fue un gusto poder llevarles esta transmisión desde Uspantán, desde San Miguel Uspantán. Bueno, como ya lo escucharon, escucharon a Johanna, si llegamos a 150 o más likes, mañana estaremos transmitiendo otras actividades en la fiesta de aquí de San Miguel Uspantán. Buenas noches, bendiciones, y siempre y cuando con mucha precaución. Buenas noches, bendiciones, y siempre y cuando con mucha precaución.